Elementos eventuales de diferentes áreas de la Secretaría de Salud se concentraron en las oficinas centrales en Chilpan 5, desde las 8 de la mañana y marcharon hacia el sur de la ciudad, bloqueando los cuatro carriles de la vialidad y cortando el flujo vial de la autopista entre el puerto de Acapulco y la Ciudad de México. Lo que venimos a exigir ahorita es que nos den una mesa de negociación, tanto con la Secretaría de Salud, la Gobernadora del Estado y personal del Insabi, que es de nivel federal. ¿Por qué? Ahorita suceden incongruencias que está realizando este instituto en el hecho de que están contratando más gente. ¿Con qué? Con excelentes salarios, que muchas veces es lo triple de lo que gana un trabajador eventual que está incorporado aquí en el Estado. Es lo triple, ellos ya cuentan con seguridad social, ellos ya tienen prestaciones de ley. Cuando estamos más de 5 mil trabajadores en espera de que nos resuelvan. Resaltaron que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal, se anunció que habría un programa para la basificación que hiciera justicia a todos los trabajadores que son quienes incluso arriesgan la vida para ofrecer servicios a la población en general y ellos están en situación precaria porque no tienen un contrato justo. Estamos aquí representantes de todas las regiones del Estado para que vea realmente el gobierno del Estado que no estamos bien y si esta es la forma de llamar la atención lo vamos a hacer hasta que nos resuelvan. Para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.